Es un partido muy difícil, trabajamos bien lo que es el equipo de Jamaica, se nos escapó el empate sobre la hora, pero yo creo que hoy el arbitraje nos jugó muy en contra, creo que como equipo estamos preparándonos para lo que va a ser el repechaje, y yo creo que los partidos que se vienen cada vez son más importantes y más decisivos. Ok, esto fue un juego muy difícil contra Jamaica, estudiamos el equipo, la metodía del juego, así que estamos conformados con nuestro juego, pero perdimos el juego en el último minuto, pero pensamos que algunas cosas sobre el arbitraje no fueron adecuados, pero estamos satisfechos con la manera que jugamos. Ok, ¿cómo se siente de ir al juego en el domingo? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre eso? ¿Cómo te sentís para el juego del domingo? Yo creo que vamos a tratar de corregir los errores que hoy tuvimos y creo que el siguiente partido vamos a encontrarnos un poco más completas y un poco más corrigiendo los errores que tuvimos hoy. Vamos a estudiar nuestro juego, así que no podemos hacer los mismos errores de nuevo, pero estamos muy confiados en lo que lo hicimos hoy. Ok, le diga felicitaciones y ella tuvo un buen juego para mí, por favor. Gracias. ¡Gracias! Gracias.